Estaba hecho de miedos tan pendejos que me hacían llorar Estaba hecho de tantos miedos que me hacían llorar Pero llegaste tú con esa hermosa sonrisa Y ese bello sentido de ver la vida Quiero convivir siempre contigo Dormir a tu lado Que veamos todas esas películas que amamos Quieres bailar, correr, llorar, brincar en todos lados Decirle a la gente ya que eres feliz Junto a mí, junto a ti Estaba hecho miedos que me hacían llorar Pero desde que llegaste tú Ya no los tengo más Quieres bailar, correr, llorar, brincar en todos lados Quieres bailar, correr, llorar, brincar en todos lados Gracias por ver el video Gracias por ver el video